Rebeca Jones espera sumar un proyecto en cine Los Cabos, Notimex. Rebeca Jones cerrará el año trabajando, ya que el próximo 20 de noviembre comenzará el rodaje de la teleserie Doña Flora y sus dos maridos, bajo la producción de Eduardo Mesa. La actriz, quien a principios de este año fue diagnosticada con cáncer de ovario, luce serena y contenta por regresar a trabajar a la pantalla chica, mientras espera concretar un proyecto cinematográfico que recientemente le ofrecieron en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. A su paso por la alfombra roja del Encuentro Fímico, donde fue la encargada de entregar un premio, Rebeca Jones compartió con emoción el ofrecimiento que recibió para ser parte de un proyecto en cine. Sobre el balance de este año, comentó, trabajé, me enfermé, me recuperé y volví a trabajar. He tenido muchos aprendizajes, entre ellos que en la vida hay que tomar lo que viene, lo bueno y malo. Tenía ganas de volver a trabajar y volver a la vida. Sobre su personaje en el proyecto televisivo, compartió que se llama Margarita Méndez y aunque no puede dar más detalles, se trata de una teleserie con personajes muy humanos. No son tan malos ni tan buenos, anotó la actriz, quien compartirá créditos con Ana Serradilla, quien encabeza el proyecto, Joaquín Ferrera y Sergio Mur.